Buscando alguna boletería para poder obtener un pasaje que los traslade hasta la Sierra Centro u Oriente, encontramos a algunos pasajeros en la terminal terrestre de Guayaquil. Y es que de las 30 cooperativas que brindan este servicio de transporte hacia estas provincias, al menos 20 están abiertas, sí, pero no están vendiendo pasajes por las dificultades registradas en las vías. Entre estas cooperativas constan Putumayo, Baños, Cita Express, El Dorado, Flota Pelileo, Panamericana, Río Bamba, Ecuador Ejecutivo, entre otras. En promedio, para tener una referencia, 45 mil son los viajeros que llegan hasta la terminal terrestre de Guayaquil y Pascuales al día. Pero con estas dificultades para viajar, este número ha disminuido a 20 mil viajeros. Mientras tanto, algunos usuarios están esperando en las instalaciones de la terminal terrestre y a otros les toca hacer hasta transbordo para poder llegar a sus destinos y cumplir con sus obligaciones laborales y personales.